Buenos días, hoy es febrero 25, hoy es domingo. Feliz domingo, que Dios te bendiga. Gracias por haberme acompañado toda esta semana a discernir, a descubrir en su palabra respuestas a la pregunta ¿por qué a mí? Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? A través de su palabra y a través de una relación profunda con Dios, escuchando su voz, podremos lograr comprender en parte el porqué de las cosas que vivimos. Algunas veces veremos respuestas pronto, otras veces con el paso de los años y algunas cosas las entenderemos cuando estemos con el Señor en el cielo, pero lo que sí es seguro es que existe un porqué. Existe un propósito perfecto de Dios en todo. Es importante reconocer y recordar que nunca podremos comprender totalmente los pensamientos de Dios, porque dice la palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Además, Él es Dios, es soberano y Él decide hasta dónde nos revela, cuánto nos revela y cuándo. De lo otro que podemos estar seguros es de que Él camina a nuestro lado a través de cada dolor, cada tristeza y cada prueba. Jamás nos abandona. Él siempre está. Y en esa verdad y en esa realidad está nuestro mayor consuelo. Vamos a orar. Padre, gracias por ser un padre lleno de amor. Ese amor que me llena, me da fuerzas y me sana. Gracias porque sé que puedo encontrar refugio y consuelo en ti, en tus brazos. Gracias porque guías mis pasos para que mis pies no tropiecen y para que no me desvíe. Gracias porque aunque ande en el valle de sombra de muerte, puedo tener la paz y la certeza de tu presencia en mí y alrededor de mí. Te entrego en esta hora todas estas cargas pesadas que tengo en mi corazón. No hay nada oculto para ti. Todo lo sabes, todo lo ves. Y sé que conoces hasta el último de mis pensamientos. No quiero ni puedo seguir llevando estas cargas. Te entrego todo este peso, Señor. Lo rindo a tus pies. Y en esta hora, en este momento, en tu presencia, escojo, tomo la decisión una vez más de seguir confiando en ti. Escojo seguir confiando en ti. Escojo seguir creyendo en tus promesas. Y escojo descansar en el saber que todo, absolutamente todo lo que estoy viviendo tiene un propósito. Todo. Aún lo que no entiendo, lo que no quisiera tener que estar viviendo, todo es parte de tu plan perfecto. Y sé, porque eres fiel. Sé, Señor, que tú harás que todas las cosas terminen obrando a mi favor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, que es mi Consolador, mi Consejero y mi Ayudador. Gracias, Espíritu Santo, por darme fuerzas. Por sostenerme, literalmente sostenerme, cuando siento desfallecer. Gracias también por recordarme la palabra, por afilar mi espada y ayudarme a levantar mi escudo en alto para apagar todos los dardos que el enemigo me ha lanzado en este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque cuando no sé cómo orar, tú oras por mí con gemidos indecibles. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Reto del día. La pregunta de la semana fue, ¿por qué a mí? Ahora te pregunto a ti, ¿qué respuestas recibiste esta semana a esta pregunta? A la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué respuestas trajo Dios a tu vida? ¿Qué pudiste ver que antes no veías? Escribe tus respuestas a estas preguntas en tu journal, porque son un tesoro que necesitas conservar. Y atrévete a compartir con alguien lo que Dios te ha enseñado esta semana. Pregúntale al Señor, ¿a quién? Ese es el reto que compartas con una persona. Que Dios te dirija, ¿a quién? ¿Quién a tu alrededor necesita escuchar lo que has entendido hasta hoy acerca de por qué tú estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Hay alguien a tu alrededor que necesita escuchar lo que tú has aprendido esta semana? No te quedes con los tesoros que Dios te ha entregado. Son para compartirlos. Que Dios te bendiga, que hoy tengas un día precioso, un día dulce, en paz, lleno de milagros. Que hoy vengan respuestas, que hoy puertas se abran. Que hoy puedas vivir este día tranquilo, seguro, sabiendo quién está contigo, quién va delante de ti, quién es escudo alrededor de ti. Y aunque estés viviendo un tiempo difícil, que sepas, que tengas la certeza que este tiempo va a terminar. Y que vienen frutos dulces de este tiempo difícil, porque lo has vivido en los brazos del Padre, escuchando su voz, obedeciéndole, soportando, sufriendo en sus brazos, sabiendo que todo lo que estás viviendo será convertido en bendición. Él está construyendo, sigue construyendo un testimonio precioso. Recuerda que Él es el alfarero y tú y yo somos barro en sus manos. Mil bendiciones, un abrazo enorme, disfruta este día. Dios está contigo, no temas.